Bueno, hora de estrenar esto. Vamos a subir un poco el volumen de la música. O igual no, vamos a dejarlo así de momento. Esto estaba... Correcto, DirectX11. Vale, a ver cuántos cambios hay. Vamos a coger toda la historia de las diarias. Vale. Comandante, muy buenas noticias. Ha producido una situación de cascada de resonancia cristalina. Pronto podrás leer mi última publicación. Las situaciones de colapso de cascada de resonancia... Bla, 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 bla. Bueno, muy bien. Vale, esto es por el parche que cambiaron. El tema de las strike missions. Las recompensas. Vale, luego como siempre. Expansión nueva. Haberidades nuevas. Vale, hora de curiosidad. ¿Qué tenemos por aquí? Augurador, augurador, quietus. Quietus es... La espada de augurador. Bastante feocha. He de decir. Y a mayores que me dieron. La espada básica. O sea, espada, sí. Dios mío, he dicho espada dos veces. La pistola básica del augurador. Y esto es armadura de mano. Unos guantes. Que son así en plan cristalinos. Con jade, entiendo. Vale. Y ya está. Y creo que llevo en ese slot. Guantes. Pues me siguen gustando más los que llevo. Vale. Entonces vamos a probar a cambiar la especialización. Vale. Igual debería... Ah, bueno. Están guardados aquí. Pues sin más. Voy a dejarlos de raid a estos. Aunque seguro que los tengo que retocar más adelante. Y voy a tirar por este, por ejemplo. Entonces cambiamos segador. Por... El... Augurador. Tendremos que cambiar también el equipo. O... Cosas... Cuerno... Antorcha... Uff. Esto me da más falta cambiarlo, la verdad. Pero bueno. La pistola... Es de mano principal. O sea que... Lo que voy a hacer es colocarme aquí una darda. Y aquí metemos la pistola. Y aquí metemos la pistola. Sí. Vale. Y... A la pistola que le ponemos. Mejor las notamos. Estadísticas. Potencia, dureza, vitalidad. Vale. Todas con vitalidad. Voy a tirar con ritualista. Voy a tirar con ritualista. Que es el set nuevo. Y tiene buena pinta. Pericia era para críticos. No. Para duración de condición. Vale. Concentración es duración de bendiciones. Y luego daño y vitalidad. Daño de condición y vitalidad. O sea que lo que pierdo es todo el daño físico en sí. Vale. Vamos a probar. Con éxito. Ahora esto causa tormento. Y esto... Eliminación de la SAFEA. Está bien que ponga la cantidad. Aunque eso creo que ya hacía tiempo que lo ponía. Vale. Y luego las habilidades. La plaga cura. Pero baja la salud máxima. Está gracioso que en español estén utilizando a un curador. Pero eso se haya colgado algún presagio por algún sitio. Vale. Tenemos aquí daño por golpe. Porque la acumulación de plaga. Mejora de los elixires. Y esto es daño de condición. Porque esto es físico, ¿no? Sí. Vale. Estoy pensando... Vale. Voy a pillar de los ascos. Le damos vitalidad. Y te curas cada segundo por cada acumulación de plaga que tienes. Vale. Esto para cuando se vaya en grupo. El resto... Iremos por aquí. Vamos a ir con eso, sí. Vale. Y de habilidades... Vamos a probar todas las nuevas. Vamos a ir con las ugras. Vamos a ir con eso, sí. Vale. Resolución me gusta. Me hace daño. Esto es debilidad. Y daño. Y no aumenta el daño a mi. Y esta es... Para correr. Vale. Y el ultimate. Causa de todo. Y me da todas las bendiciones. Vale. Probaremos. 20, 20, 20. 72. Y 20 también. Vale. Vamos a llamarlo... Augurador. Y... No, hombre. Lo que quiero es cambiar el nombre. Augurador. Aceptar. Ahí estamos. Vale. Ok. Entonces. Hecho esto. Que más cositas pedía esto. Meta eventos. Meta eventos. Una historia de fabricar. Meta evento. Meta evento. Historia personal. Bueno. Eso. Cuando acabe la... La historia lo veremos. Hmm. Dura bastante. Vale. Entonces. Historia. Vamos a empezar con End of Dragons. Research log 428. Latest results... Still inconclusive. Elder dragons awaken... Consume magic... And leave nothing but annihilation in their wake. This is the way it's always been... The dragon cycle. Unimaginable suffering... Esta cinemática tiene algunos fragmentos con una calidad absurdamente mala. Igual es que está en poca solución, no sé. Pero bueno, sombra, sombra. De la historia está en un momento, así que... Los héroes de la Tierra se juntaron juntos. Nosotros nos vinimos de diferentes lados, pero compartimos una visión de un mejor mañana. No todos nos hicieron. Luego vino la esperanza, de un lugar inesperado. Aurene, a la que nos levantamos de un héroe. Con el prismatic dragon en nuestro lado, tenemos una oportunidad. A oportunidad de finalmente romper el cycle de dragon. La esperanza, la esperanza, la esperanza. La esperanza, la esperanza, la esperanza... Pero ¿qué es la respuesta correcta? Cada el dragon de vida ha logrado el whole system mucho más de un planeta. There have been many theories. We tried to keep balance by replacing them, but that turned out to be impossible. We're running out of time for answers. I'm running out of time. One remaining Elder Dragon is out there somewhere. I don't know what awaits us. Champion, I need to speak with you. Something's happening and I'd like to discuss it in person. Also, if I'm honest, I wouldn't mind seeing your face. Again, in person. Don't let that go to your head. Very good. I know you've been very busy with the resurrection of the Shari and killing the Red Dragon's Senceos, but I think you should go to the North. I would be worried about you. It's been a long time. I have time to see you again. C. C? Who is C? C? C. 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 Muy bien, tengo un chatarra que vendes, wow, tengo que revisar esto en otro momento, vale Aquí tenemos marca de random, marca de random, ah no, tenía pero no mucho El mundo se siente diferente, no puedo ponerlo en mi mano, como un cambio que viene, un cambio real Me siento también, campeón, eso es por eso que quería verlo Me empezó a percibir algo, una presencia distinta, una presencia anciana, es un ripple en los miedos Como un dolfín en el profundo, sonando a sentir lo que está ahí y quiero responder Pero antes de hacer, checo mis visiones, todos mis futuros posibles convergen a un punto, hoy Es una pintaria Y no puedo ver traslo Y no puedo ver traslo ¿Estás segura? ¿Es significa que mueres? No estoy segura de nada, excepto mi obligación de responder Para decir, sí, estoy aquí ¿No estás miedo? Estoy intrigada, estoy intensamente curiosa Y incluso si muero Sabemos que no me quedaré muerto A eso ves mucho Lo que sea, puedo hacerlo Solo quería decirte, antes que todo se comience ¿Cómo comienza? No estoy segura Pero sé que se involucra a Timey y Goric Luego hablaré con ellos Opcional, ponte al día con el resto de la Guardia de la Eternidad ¿Qué es? ¿Al sur hay más conversaciones entonces? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Y la señora Meade ¿O es el embasador Meade? no title yet I managed not to screw up the iceberg war Queen gave me a little more rope is all you help bring humans in charge together got the code and invested in the fight and Jenna knows it maybe nice to think so we haven't had much time to really talk since Bangor's convocation oh my god the Metal Legion concert then things got busy things have always been busy ever since we were tracking Kral Katorik trying to clean up his mess towns destroyed refugee camps close my eyes I can see the faces it was a lot coming on the heels of Cormier and the other gods leaving us all to fend for ourselves you see how well that's gone you're not being fair I was shiny and shallow a Sunbeam my Sunbeam who ran when you needed me most and I forgave you long time ago you have to forgive yourself I've been working on you so much atormentado Riker mmmm... well... we haven't had much time to really talk since Bangor's convocation oh my god yeah sufficient well here we have more people ever since we were tracking Kral Katorik trying to clean up his mess well no problem we're going to take advantage of my eyes, we're missing a lot, it was a lot coming on the heroes of Cormier and the other gods leaving us all to fight I know you're out there fighting dragons and saving the world, but try to stay focused on what really matters, crystals ah, I'm falling in my head ah, I'm falling in my head I didn't realize ok ok and... so, Redlock, what do you tell us? I've had some time to sit with everything spent some time with Kree you never really got to know your son not the way you wanted no but I think that's the point Bangor was right Char don't have sons well the Sol Macau do not do that so you don't have to be so that's about me it was about me what I need I couldn't see past the hole I was trying to fill the more I pushed the more he pulled away I made it all worse Ryland was a grown char he made his choices I know and I did what had to be done now his fight is over me? I don't know there's time you'll figure it out working on it things are still tense but she's good great under the circumstances ends full with paperwork keeps her busy thinks a couple of the Imperators are already vying for Connor hope it doesn't get ugly we've been through a lot of course I'm biased but if you ask me they already got a pretty good candidate for what it's worth I think you're right might be time for all of us to put away old divisions hmm listen to us couple old soldiers going soft we fight because we have to not because we want to that was Bangor's mistake added to the list but yeah might be time I think I'm ready to plant my tail in one place for a while and just process well yeah no worries come I got love my dad hmm 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 I'm telling you let's go out of water Nope but no there's no no there's no no there's no indication where the rest more than there that it seems to be continued well okay Ah, mira, hay alguien más. Quién eres que no te veo. Ah, nuestros estanques en más. Ahora es que en Aureus. ¿Qué? Como un asentador dragón. Estaba cansada de mi poder. Pero en el momento he preguntado, ¿es ese la decisión correcta? ¿Verdad. ¿Recuerdas mis visiones de nuestra batalla con Krakatorik? Todos terminan igualmente, con tu muerte. Y no puedes ver más. Just como Glint. Pero, claro, eso fue antes de... ¿Ale un unquillable lich king? ¿Qué? ¿Discovered I can self-resurrect? Glint couldn't. Krakatorik couldn't. Once again, my visions converge. Except I don't see my death in any of them. They just... Stop. ¿Does that mean anything? Change anything? Is this time different? I don't know. But I can't wait to find out. Okay. Well... 7 of 12. I have 5 conversations left. And I don't see where to have them. Commander. Kaeith. Oh, you're back. That's, uh... Good, that's great. Uh, is she? Something to do with Goric. Yeah, okay. Um, so... Goric and I have been up here doing research, looking for a way to end the dragon cycle. Cause, like, who needs that noise every 10,000 years, am I right? So many dead people, and the cleanup is insane. You were talking about Goric. Right. Goric got a message. From an old colleague. Ah. An old inquest colleague. Ah. Anka. 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 He's mentioned her a couple times. I've never met her. Says she was tracking Jormag and Primordus. Ah. She has some data. Would he like to see it? She'll trade it to us. For what? Doesn't specify for what. Red flag. Come meet her at Lorner's Pass. Alone. Second red flag. So, Anka offers him something she knows he'd want without asking for something in return? Yes. Why would she do that? Exactly. Oh. She likes him. Exactly. Why do you care? I don't know. But you don't trust her. Why should I? Why indeed? I'm sorry. Are you worried for Goric's safety? Yes. I'm worried for Goric's safety. You want me to go find him at the pass? Bring him back? Alchemy! Would you please? Thank you, Commander. Desde aquí no puedo revisar las habilidades de Sudare. Estaba pensando que era un puntazo poder revisarlas. Pero parece que no. Ok. Tenemos aquí conversaciones extra. Cave. Ah, vale. La cera de Cave. Oh, indeed. Being back at the Grove was different this time. I know we, Silvari, tend to come off as sophisticates of the highest order. Oh, indeed. But the truth is, even we firstborn have only been around for 30-odd years. Our culture is immature. Emotionally. Knowledge we have, but knowledge and wisdom are different things. I think back to when I think back to when I was with Fowlun. I don't recognize that person. I have no idea who I was, but Aureen changed everything. I'm a parent of a sort, anyway. Being back among them, I realized I don't belong there anymore. My world, my perspective, have broadened. I knew you would understand. Pues... Podrías hablar más. Vamos a hacer una revisión rápida. Y, definitivamente, para que no hay más gente. A ver. Tres conversaciones y me faltan cuatro. Gangs back together, huh? I mean, not the whole gang, obviously. Ritlock, Kaz and Jory. Timey. Graham's at the launch. Logan's back in Krayta. Kanak is with Zayida. Zafiro with the Zayshin. Timey. Garm is with Graham. Aaron Snapper dead. I don't know where the heck Doja is. Timey. I'll get Gorick. It's going to be okay. I know. Not bad. Considering it's mostly speculation. There's so much we don't know. Or don't know we don't know. You have Aureen. And she's been super helpful. But she's only one elder dragon. And not exactly typical of the species. We have so many questions. How did she ascend? Where did the others come from? Are there any more out there? The Priory thought there was at least one more. The water dragon. Draconology is an evolving field of study. Hypotheses must be supported by evidence. They live their lives on a timescale we can barely comprehend. Some days I wonder if they're knowable at all. But, like you said, we have Aureen. And she makes all the difference. Eh, ups and downs. Could do with fewer of the downs. Some days I wake up feeling like it's going to take nine bolts to the brain pan to get me out of bed, you know? Well, most days are fine. And we don't need to talk about the other days. Have you been getting any rest? Not enough. That's not true. Okay. Yes, that's true. I'm just getting so close to figuring out where all that magic went. That's not a good excuse, though. More rest, fewer symptoms, fewer symptoms, happier timey. Okay. Okay. Ah, okay. There's the amount that I need. Doric left to meet up with an old inquest colleague, who Tymy doesn't know, doesn't trust, for reasons unclear. They've worked closely for a while now, and they share a bond of loss. Years since they lost Blish. But grief heals eventually, especially when you grieve together. None of it seems to have anything to do with you, though. No. And I still can't see past today. It's exhilarating, not knowing what's coming. Maybe for you. Okay. I'm off to Lornaar's past to save Gorick's virtue. Very good. A ver, where is this guy? A ver, where is this guy? Misclick... Ah, es aquí ya. Perfecto. Estoy pensando que... Ah, que llevo magia de muerte. Correcto. Magia de muerte sin siervos. Maravilloso. Debería ponerme, probablemente, con maldiciones o cosecha de armas. Vale, esta... Vamos a tirar por aquí. Vale. Tenía ferocidad de la pistola, ¿verdad? Ah, no. Esparicio. Vale, pues voy a tirar por el fuego. Y... dos sombras creo. No, no. No, no. No, no. No, no. Esta creo que es la que salió en la cinemática esta cuando viste algún juego. Es un tiempo hace mucho, hay mucho que suceder desde entonces. Estoy contento de ver que estás bien, y estoy contento de ver este nuevo dato de tu nombre. Oh, eso es... sí... Yo lo he hecho. ¿Qué? He hecho lo he hecho? Pero dices... No tienes una pasión para los dragones escogados? Es más de un interés profesional. Uno en particular. Creo que conoces ella. Espera un segundo... Tienes que quieres algo. ¿Para qué? Me y mis Aetherblades. ¡Aetherblades! Bye, Commander. ¡Hey! ¡Es hora de conocerte! ¡Goran! ¡Aetherblades! ¡Anh! ¡Aternado! ¡Aternado! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Aterblades! ¡Ay, alpacar! ¡Suscríbete al canal! 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 Están llegando a los miedos. Oh no, no puedo ayudarte allí. Comandante, por favor, no te dejes que suceda. Solo tú y yo ahora, campeón. Quizás solo tú. No tengo manera de llegar al barco siguiente. Déjame ayudarte. Creo que disfrutará de esto. Mamá. Vale, un momento. A ver. Vale. Veamos, hay algo que coger. Un cañón de arroz o más. Hay enemigos por ahí no, ¿verdad? El cañón de Eter. El cañón de Eter pega cañonazos, valga la redundancia. Vale. Lo más cercano... ¿Qué? ¿Reapareció? No, no reapareció. Esa es nueva. Esa es nueva. Vale. No sé si... Demasiado cerca. Nada. Ah, no me puedo mover mientras uso esto. Vale. No, no sé si... ¡Evergúrga! Un montón de aspectos. Sí, no sé, no sé! ¡Ay, ay! Cómo ejercicios para exactamente ver. Cómo ejercicios para rescatar el 수ro. Eluuuntas de manoeuvres. Esa es hora. No se puede desajunar, pero allí se puede desajunar. Sí, eso sí que es gracioso, como si ahorita sea algo de cazo, a estas alturas ya. Vale, me quedo. Vale, voy a usar la R y matar. ¿Dónde vas? ¡Ay, vulnerable! Vale, pues nada. No, 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 no. ¿Como hay otra? ¿Ahora hay otra? ¿Ahora de nada? ¿Alguien por arriba? muy bien me ha quedado se ha estabilizado una vez más y matar a 20 fulanos más bueno ya no hay más está literalmente excitada eso está demasiado lejos ese también entonces a dónde voy ah aquí no me dieron logro así que sospecho que era el revés era no utilizando tanto la habilidad que eso ya implicaría que está mal traducido esto no va a estar aquí va a estar en historia menos de 10 veces correcto leí mal bueno da igual ya me parecía que era muy raro no hay más enemigos por aquí hay unos controles vale tengo un acelerón para poder ir hacia asos ah ahí no hay enemigos no no vale no entonces no 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 por eso no no si no 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 te No pasa nada, por lo seguro. y eso tampoco va a llenar solo vale para atacar abajo vale, sin problema vale, ahí hay más esa nave también se puede mover no sé, se me... bueno, hay que probar a moverla a ver qué hace vale, vale la sanda me parece que no tiene nada más me quedan ocho ahí solo hay dos no me encaja mucho pero opa cómo cómo me tiro así en fin vale opa, que me pasa lo han marchado a lejos Me quedan cuatro por matar, pero ahí solo veo. Ahí abajo está Gorrik, no faltan por el adaptar a dos, no los veo por ningún lado, arriba no están, ¿verdad? No. Vale. Ah, aquí están, perfecto. Vale, logré completar, al menos saqué uno de los dos. En vez de rescatarla se centra en atacar. Ah, no, le absorbieron algo. Le absorbieron la energía. No. 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 Venga ya, podría haber salido, Godric me distrajo. Seguramente con el palo se podrían conseguir las llaves y seguro que eso daba logro, pero bueno, ya lo repetiré. ¿Estamos siendo ejecutados? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con vos? Vos amigos negociaron su relevancia. ¿Nos amigos? Follow me. No hay negocio divertido. Estoy todavía en mi cargo. ¿Puedo preguntar tu nombre? Ramah. Detectivo Ramah. Detectivo, mi nombre es Gorg. Sí, no necesito tu historia de vida. ¿Qué es lo que pasa con mi espalda? ¿Qué es lo que pasa con mi espalda? No has sufrido ningún maldito maldito durante tu arresto y detenimiento. ¿Tú primero, bioterrorista? Espera, definir maldito maldito maldito. ¿Qué es lo que pasa con mi espalda? ¿Qué es lo que pasa con mi espalda? Un burro que la hace. Ahora tú. ¿Puedes recopir tu efectos personales de la caja allí? Espero que has practicado tu embarazo en el inspector de Shenjie. Ahora si te siguientes. Akane! Retirá el porto! Guayame eso. ¿Shingje? Yo estaba intentando decirle a ti, comandor. El avión se fue enfriada en ... Canta. Ven aquí a las lujas y quedarse a la hospitalidad. Sí, ha sido un tiempo. ¿Nos conociste? ¡Cantha! No sé qué decir. Solo ha sido 114 años. No parece que tenías tiempo para preparar algo. ¿Qué es esa alquimia? Securidad de Mac o algo. No puedo seguir con todas las nuevas tecnologías. Curiosamente reminiscente de nuestros golems. ¿Has Cantha negociado con Radasum? ¿Cuál parte de nosotros hemos cerrado en el mundo exterior por más de 100 años no entendiste? Y... Estamos aquí. Bienvenidos a Cantha. Me vale bien. ¿Por qué el icono? Este es el único que se ve en esta pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Así que eres el comandante que he escuchado tanto sobre lo que he escuchado. Supongo que soy. Lee, Ministro de Seguridad. Segundo el acuerdo aprobado hace 20 minutos, te has dado plenitud. Me imagino que tengo a ti que agradecer por eso. Hmm. Estás feliz de tener amigos tan influentes. Mi entendimiento es que eres algo de un protector del reino. Haciendo lo que es necesario para mantener a tus personas seguros. Yo intento mantener a todas las personas seguros. Entiendo. Bueno, es mi cumpleaños de mantener a las personas de Canthas seguros. Estoy muy bien en mi trabajo, Comandante. No te preocupes, Ministro. Tengo que regresar a mis duties. Bienvenido a la Sovereign Empire de Cantha. Bueno, Comandante, casi me libre. Pero hay una cosa más que tenemos que hacer antes de signar tu releas. Meet me at the Monastery Training Grounds as soonas que puedas. Rama? A palabra. Ministro? ¿Alguna información sobre nuestra situación de Aetherblade? No, no. Estuve ocupado trabajando a nuestra Guest of Honor, pero estaré de vuelta en la caja a la vez que termine. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pesca. Vale. ¿Y en qué hueco va la caña de pescar? Tengo que hacer limpieza. Tengo que hacer limpieza. De... Inventar, claramente. No. 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 No, no. 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 He necesitado un mensaje con Taimi. Con razón. Si no, no le ha hecho demasiado estrés. Si... No. No sé. ¿Sabe algo malo? No es nada. No sé nada acerca de Cantha. Un par de fuego de la madre, una receta o dos. Como dije, hasta un mes no le había razón para imaginar nada. No era nada de esto. No era una opción. Belinda era la persona que era tan adentro de su heredad de Canthan. Debería haber sido ella aquí. Ella sabía esto. Me? No me importa. Tori... Yo solo... Yo no me di cuenta... ¿Por qué no me di cuenta? Y la cosa es, yo no sé por qué. ¿No es cierto? No sé por qué. Un extremadamente implausible de eventos. En el blanco, un mensaje de la Empress Vinn. El primer comunicador de Cantha en más de un siglo. Le invitó a Kryda para reestablecer las relaciones diplomáticas. Oh, y por cierto, ¿sabemos algo sobre los aviones extranjeros que aparecen en los cielos y se caen en su mar? Imagina la cara de Jenna. Imagina la cara de todos. Cuando llegamos a la parte sobre un dragón y un par de Asura, nos pusimos dos y dos juntos con Taimi y Caife. La siguiente cosa que sabes, la Ambasada Mead tiene un nuevo portfólio. Y un avión para llevarla a una delegación a Cantha. No sabía lo que esperaba con la Armada Risen. No hay nadie que se puede viajar así en el mar en más de un siglo. Lamentablemente, la muerte de Zaitan parece que les dejó un poco desorganizados. Hemos conseguido pasar por ellos en un avión. Es fácil tener un mesmercador. No hay nadie. No hay nadie. Hay mucho que estudiar. Pero estoy empezando a sentirse en esta cosa diplomática. Ya conocí varios goofballs que abrieron a una discusión. Of course, you can get some who are hesitant about Campa opening. Don't lose sleep over a few jerks still stuck in the past. Negotiation does take dealing with all kinds. Stubborn certainly is a kind. But you'll hold your own. I'm a little rusty on my Canthan history, but things seem different from what I would have expected. Well, there was a tsunami when Zaitan arose. A lot of Kainang was destroyed. Uninhabitable. Maybe worse than Lion's Arch. Apparently filthy with Risen. Zaitan, of course. Which led to a rebellion against the Ministry of Purity. Pretty bloody one, too. Massive civil war. Who knows how long. Sounds like things were pretty bad until some Tengu holdouts joined up. Turn the tide. Maybe. Still trying to piece it all together. But, yeah. Not exactly what we expected. Eh. But where would the fun be in that? Well, quite a few members of Dragon's Watch. Kaith. Tymi. Plus several Tyrian ambassadors. Sienna. Amber Doomforge. Miren Skelkin. And some others. Snargle Goldclaw. The guy who writes romance literature? Still. We're in impressive company. It's a little intimidating. You're not exactly lacking accomplishments, my dear. God, it's the past few months alone. I just want to do a good job. Make a solid name for myself. I'd say you've done that. I'm impressed. And a little intimidated. You're not exactly what you want to do. Well, I think we're enough for this first video. Hey, Tymi. They've released the commander. Gorg too. Good. I look forward to telling Gorg how much of a joy a Briny was for trusting Anka. Well, to be fair, we all agreed to the plan. Yeah. If by agreed, you mean went along with it, but told you the whole time it was a bad idea. Yeah, but you're right. We did. Still, he and I are gonna have a talk. Commander. Aureen found herself a nice little sea cave to rest up in. She'd love for you to come by. I hitched a ride with a local fisherman. And if you don't mind answering a few nosy questions, I bet you can too. Don't forget. You need to meet with Detective Rama as well. Vale. Esto es la isla de Shinjiya. Shinjiya, o como se diga. Aquí debería estar Kainan. El mar de Jade, que parece extrañísimo. Oh, y esto? LOL. Eso es muy nuevo. Y el mapa barca está ahí. Mucho barca por esta zona, ¿no? Misterioso. Y la zona del bosque. Pero mapas como tal, solo aparecen estos. Que no se les ocurrió que con el cursor por encima aparece el nombre del mapa. Seguro que no es intencional. Cuatro mapas. Aunque aquí barca un 80 más. O sea que eso va a ser un mapa también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aparentemente eso es todo. Vale. Y alejando hacia arriba. Vale. Las islas de los Zaisen, supongo. Está más cerca de lo que me imaginaba. Y esto lleva tiria, cáncer, maguma y el oasis de cristal. Bueno. Me vale. Vamos a terminar simplemente con esta vista. Y ya que la tenemos aquí. Y ya que la tenemos aquí. Y ya que la tenemos aquí. No sé qué está hablando. Ah, mira que bien. Había uno diario. Vale. Perfecto. Hasta aquí. Perfecto. Gracias.